Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan. A veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Playas, playas y las miro lejanas. Mis palabras más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor. Como las hiedras, como las hiedras. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. Para que tú las oigas, como quiero que me oigas. Llanto de viejas bocas. Sangre de viejas soplicas. Amame, compañera. No me abandones. Sígueme, sígueme, compañera. En esa hora de angustia. Pero se van teniendo con tu amor. Mis palabras todo lo ocupas tú. Todo lo ocupas. Como las hiedras. Gracias. 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 Gracias.